Es tiempo de compartir colecciones de moda, las disfrutamos. Como todas las semanas, Mabel Bernardes, responsable del espacio de moda Rafinata, siempre fiel a su premisa de un estilo para cada mujer, presenta lo que es tendencia esta temporada. En imágenes, un outfit muy actual de pollera maxi de bambula negra, que se combina con top de encaje de algodón de color natural, puede llevarse solo o con una remera básica nude. La cartera es de eco cuero con capitoné y solapa. Vemos ahora un conjunto que exhibe contrastes que están permitidos en esta colección. Pantalón de gabardina con spandex en tonalidad cítrica con recortes y remera de algodón batik en colores de la tierra con flecos. De la colección de fiesta es este vestido largo, confeccionado en textura de encaje con spandex con aplicaciones de payettes al tono. El bustier es de tul bordado al tono en el mismo matiz. Es distinguido y señorial, ideal para una madrina de casamiento o acompañante de un egresado. En la pasada final se exhibe un mono que combina colores y texturas. El pantalón es de raso negro con diseño clásico, en tanto el bustier es de gaza blanca con aplicaciones de encaje bordado a contratono. La novedad del mes de noviembre es que Rafinata incorporó a su colección la línea de sandalias y zapatos de Ruma, que incluye marroquinería y accesorios todos de cuero. Les recordamos las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% con débito. La promo de tarjeta naranja ofrece 15% de bonificación todos los días, en tanto jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12. Para que suba, suba la trunfera pura.